Pues ahora este lunes les tenemos, oye, cómo hay medios que tergiversan las cosas, ¿verdad? Pues estaba yo leyendo una cosa, viendo una nota de un programa y colgándole milagritos a otra persona. Y ahora la víctima era la señora Patecha, pues, ¿cómo, oye? Ay, y luego ya como víctima. Oye, Lupis, ¿a alguien ya se le están yendo las cabras al monte, por favor? Una bebé muy conocida, que qué bárbara, se pone a criticar de todo. Y no ve la viga o la bigota en el ojote, que se trata del inme. Dale, se oye, qué fuerte, qué fuertes las cosas. Hola, Clau, ¿cómo estás este día lunes? Maravilloso, rico. Pues acalorada, como todos los días, ya aquí en Cuernavaca. Acalorada, Lupis, acalorada, o pues no sé, pasando otra etapa de mi vida. Pero no, no creo, porque eso ya pasó siglos, pero bueno, no importa. ¡Ay! Oiga, antes de empezar, les queremos pedir, por favor, que se suscriban al canal, que por favor le den, ahí nomás subscribe y se suscriben, y forman parte de esta comunidad tan amorosa, tan linda, que tenemos, la verdad, tenemos unos seguidores maravillosos que me caen muy bien. Los adoro. Pongan la campanita para que les avise que los lunes y los jueves a las 8.30 de la noche tenemos chat en vivo. Pueden platicar con Claudia, conmigo, con Panja, con todos los que estamos ahí, con Alice, con todos. Daniel, es una comunidad linda. Y bueno, ahí también pueden hacer donativos, si están, dicen, aquí hay un signito de pesos, ahí también pueden hacer donativos, pero es que ahí lo más importante. Nos escriban, nos escriben, nos critican, nos comentan, nos todo, nos señalan, y será todo muy bien recibido, a excepción de los insultos. Pero bueno, empecemos. Oye, Clau, fíjate que estaba leyendo que está malo Sammy. ¿Sami se acuerdan? Sammy, el comediante que todos conocimos en los programas de Eugenio Derbez. Malísimo de COVID. Sí, sí, fíjate que, de hecho, leí que estaba en, bueno, dicen que en estado delicado, el que lo maneja, que la verdad no sabía que tenía un manager, pero el manager o el que lo maneja o lo que sea, que la esposa de Sammy le dijo que estaba muy delicado, porque tenía, creo que estaba presentando un problema con un pulmón. La oxigenación estaba bajísima. Oye, y fíjate que Sammy es uno de esos personajes que nos hizo reír mucho en los sketches junto con Miguel Luis. Yo no sé si te acuerdas, pero se suscitó una discusión entre todas estas personas. A ver, si no mal me equivoco, fue la periodista Katia de Artigues quien encabezó esto diciendo que era una burla hacia la persona, que tenía discapacidad, que lo utilizaran y lo explotara Eugenio Derbez y demás. Y el pobre de Sammy se quedó sin trabajo, porque una cosa es que defiendas. Pero yo creo que lo que hacía Eugenio, ellos estaban perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo Plespa, y era una forma de trabajo y de ganar dinero. Y lo que pasó con esta protesta es que el pobre de Sammy y de Miguel Luis se quedaron sin trabajo. Pues yo creo que... Sí, y te voy a decir una cosa. ...de buena fe. Claro, y además, como dices tú, Lupis, si te reías, y te voy a decir algo, si tú vieras que ellos lo sufrían, porque luego sí hay gente que servir de patiño para alguien o algo así, es como sufrir, ¿no? Pero para Sammy, específicamente para Sammy, creo que se sentía súper importante, y se convirtió en un personaje famoso, no repudiado, al contrario, una persona que sentía cariño y simpatía por él. Y estoy completamente de acuerdo, porque ya estamos en un momento, si tú no les vas a dar trabajo o no les vas a dar posibilidades de que vivan de otra manera. Porque, a ver, ¿en qué otra cosa podría haber encajado Sammy para que ganara lo que... Ah, porque luego decían que no ganaban nada. No, sí, sí, sí les pagaban. Y yo te puedo asegurar que cuando menos, ganaban infinitamente más que en otro trabajo, donde sí los iban a maltratar o a hacer menos. Y aquí, pues, estamos hablando de Sammy. Estamos hablando de... Sammy tenía, seguramente tiene otras habilidades, por supuesto que las debe tener, y como tú dices, con esa habilidad seguramente no iba a ganar lo que estaba ganando en el programa de Eugenio Derbez. Así que no, no... Bueno, y además tiene un esposo y tiene una familia que seguramente hubieran levantado la voz si en algún momento hubieran sentido que él era explotado, que no era remunerado justamente, ¿no? Yo creo que habrían dicho... Pero luego a veces somos tan quisquillosos o son tan quisquillosos las personas que protestan, que toman banderas que ni siquiera les corresponden o que no les piden, porque si Sammy se hubiera acercado y hubiera dicho, oye, ayúdame a alzar la voz porque me están explotando, o la familia de Sammy lo hubiera hecho bueno, pues entiende, ¿no? Pero no era el caso. O sea, yo estoy muy tranquilo, yo estaba feliz de la vida. Oye, como dicen por ahí, no, pues estábamos chupando tan tranquilos como... No, vamos tan tranquilos. Oigan, por cierto, antes... Oye, ahora que estábamos chupando tranquilos todos, Luis Magaña seguramente en un momento se conectara, por supuesto que claro que lo extrañamos y claro que esperemos que no tarde mucho, pero bueno, aquí estamos, este... Esperándolo. Esperando a Luisito. Entrada triunfal. Ándale. Algo movió Cooper aquí en el tablero de mi compu y no sé qué es. Compartir, ¿no? Pues no, yo no quiero compartir nada. No, 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 no. Déjenme quitar esto, yo no sé qué hizo aquí Cooper, pero bueno. Compartir pantalla, dice. Pues bueno. Oigan, este... Bueno, seguimos, seguimos con el programa. Ustedes me disculparán, fue un... Es que aquí, miren, aquí tengo a Cooper. Y él es... Sí, miren. Él es el que hace todas las jugadas aquí en este programa. Oigan, pero bueno. Oye, claro, y entonces también sale otra nota. Perdón que me ponga lentes, pero como dice Luis, no veo. De Florinda Mesa. Está esto, lo de Florinda. ¿Se acuerdan que lo de Florinda fue... Bueno, no de Florinda, sino de Chespirito. De repente Televisa dice, ya no voy a transmitir los programas porque ya no aportan nada, porque ya no... Entonces agarra el productor Roberto Gómez Fernández sus cosas, se las lleva y dice, bueno, si no quieren a Chespirito, yo le voy a dar una shineadita y demás, lo cual hizo y lo hizo animado y lo cual seguramente consiguió nuevos escritores y seguramente estará haciendo cosas buenas y decide que también va a ser una serie, y entonces Florinda levanta la mesa y dice, ya bueno, pero yo ahí yo quiero algunos derechitos. A ver, este... ¿Y qué pasó ahí, Clau? ¡Pi, pi, 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 pi! No, oye, el... Bueno, para empezar, pues ya tenemos más secciones en el programa que se distingue por tener una sección ya de este abogado Guillermo Poulos, que qué bárbaro ha arrasado con todo el medio artístico. Un día se ve enredar, defendiendo a uno contra el otro, que también depende, porque pues quiere con todos y todos quieren con él, ¿no? Entonces, pues ahora Guillermo Poulos ha salido a decir que no, que ella tiene ciertos derechos y que son los que se van a pelear y todo. Pero a mí lo que me da, me deja mucha duda es que, a ver, Florinda está peleando la coautoría de cosas que fueron nada más de Roberto Gómez Bolaños, no de ella, pero por tal resulta que porque se dormía con él y se levantaba con él y le daba su desayunito, este, ya, ya sí también puedes participar en la cuestión intelectual de... Por osmosis, por osmosis. Oye, pero... Como pasaba en la noche. Ella quiere que... Ella quiere que le den la... También le paguen los derechos por la serie biográfica y por, o sea, tener los derechos de la biografía de Roberto Gómez Bolaños, no entiendo, o sea, como por... Ella nomás fue parte de un pedacito de la... Bueno, no de un pedacito, hasta de la mitad de la vida de Roberto Gómez Bolaños, pero de la otra mitad, ¿no? Exactamente, este... Y yo creo que doña Florinda, independientemente de que haya sido la esposa, haya trabajado con Roberto Gómez Bolaños, hayan tenido proyectos juntos y todo, pero hay cosas que son indiscutibles, que pertenecen a la familia, pero pues ahora, te digo, Guillermo Poz lo he estado escuchando así como muy tranquilito, muy respetuoso, con la familia de Chespilito, este... Y que todo se va a hacer, pues conforme a la viuda le corresponde, y nada más en el poquito que le corresponde, pero, híjole, y bueno, ya sabes, ¿no? La señora... Y le preguntan, y me da mucha risa, ¿no? Porque ya... Es una experta en periodismo, porque cuando le dejan ir la pregunta, inmediatamente, a ver, a ver, a ver, espérate, fíjese a la reportera, espérate, tú estás induciendo la pregunta, para que yo responda, dar unas teorías de cómo sacarle la sopa a cualquiera, que debería, en lugar de estar peleando los derechos que no le corresponden, debería de estar dando clases, fíjate, clases, pero no para los reporteros que bien deben de saber su trabajo, sino clases para los que se defienden de los reporteros, que inducen la pregunta hasta que le sacan la sopa, para mezclarla en algo que ella no quiere decir, y como no quiere decir y no va a decir y no le van a sacar la sopa, se dirigen a mi abogado, por favor, esa es la cuestión que va a dar. Híjole, no sé cuánto le va a cobrar Guillermo Paz, pero Guillermo Paz independientemente de que ya debe estar ganando una, la nota por la fama, la popularidad, la polémica, y todo ese rollo, déjame y te platico que Guillermo Paz, viene de una familia así, y yo lo sé. Imagínate, lo que le ha de cobrar a esta señora, pero bueno. Pues debería hacer Florinda su propia serie, su propia bioserie, debería ser ella solita. Y nadie le va a restringir en que ella quiera platicar su historia. Claro. Que lo platique, está bien, pero que no se meta donde no debe. No, a mí esas cosas sí me molestan. Además yo creo que, ¿por qué, por qué? Porque me espejeo. Además yo creo que Roberto Gómez, Fernández tiene todo en orden, más que en orden, ¿no? Sí. Yo no creo que sea, digo, a ver, o sea, todo eso. Es que sabes que, Luis, que tengo entendido que para como dejó su testamento, sus derechos y todo ese rollo, este, Roberto Gómez Bulaños, al escuchar a Guillermo Paz, algo no dejó muy claro. Entonces, como que, respecto al derecho de autor, y todo ese tipo de rollos, entonces le van a tener que encontrar el punto medio entre una parte y la otra parte, porque no lo dejó como muy especificado, este, Guillermo, digo Guillermo, no, Guillermo es la abogada, Roberto. Dejó ambigüedades, dejó ambigüedades, y la verdad es que hay que reconocer que muchos, nos deben estar viendo algún abogado, pero los abogados buscan esas lagunitas, y ahí es donde, donde se, están las cosas, las cosas que se controlan. Sí, es bien interesante el trabajo de los abogados. Pero bueno, el caso es que yo creo que, además todo el mundo sabe, todo el mundo es sabido por muchos, que Roberto Gómez Fernández se dedicó durante mucho tiempo a las cosas de Chespirito, de hecho no estaba produciendo, ¿te acuerdas que Giselle González, que era su productora asociada, hizo, se volvió independiente, y Roberto casi no estuvo en telenovelas, precisamente porque se dedicó y se abocó al asunto de Roberto, de su padre, de Roberto Gómez Fernández, parece que ya está llegando a Visito Magaña, ahorita ya está conectándose, pero bueno, ahorita no fue ir a la derecha, es decir, es decir, es decir, es decir, es decir, oye, pero continuemos un poquito, ¿sabes que no habíamos mencionado? Bueno, antes de que se conecte a Luis, les voy a platicar que vi el fin de semana dos películas de Disney, una que se llama One World, y otra que quiere decir, me parece, Juntos o algo así, y Lucas, que es la más suciente, Lucas, muchos han dicho que está maravillosa, que está muy buena, que está padrísima, a mí me gustó más la otra, One World, porque tiene que ver con el amor y la relación que hay entre hermanos, cómo el hermano mayor protege al hermano menor, esta comunión que hay, esta protección bonita, y Lucas, pues la amistad entre dos niños, que se adoran, si quieren, y tiene una connotación un poquito, un poco de cualquier tipo de relaciones válidas, hay amor, está padrísimo, pero vean las dos, están lindas en Disney Channel, en la plataforma de Disney, y hola Luis Magaña, que bienvenido, hola, ¿cómo están? Bienvenido, ¿cómo estás tú este lunes? Muy bien, aquí escuchando lo que vieron en el fin de semana, qué guapas vienen hoy, oigan, yo me quemé el reportaje de Manuel Buendía, qué cosa tan espantosa, o sea, creo que nuestra memoria histórica, es fallida en este país, está igualito, que hace 30 años la situación. ¿Qué tal? Oye, yo creo que peor. Bueno, sí, si te pones con calma, a lo mejor está peor, tienes razón. No, yo creo que peor. La muerte de Manuel Buendía fue noticia, ya, bueno, sigue siendo noticia, pero ahora son muchos periodistas asesinados, muchísimos periodistas que se han sido asesinados en toda la república, terrible, fuerte, muy fuerte. Pero aparte, lo sanguinario, la prepotencia, el liderazgo, o sea, esa forma de jerarquizar la información al modo, muy al gusto, y si no le entras, entonces, pues, te vas, me parece muy violento, muy actual, me resultó muy impresionante, la verdad, es que tengo que confesarles, que la vi con mis papás, porque pues yo estaba medio chavito, cuando eso estaba pasando, entonces no entendía yo bien la dimensión, y mi papá me iba haciendo como traducción simultánea de algunos personajes, y este, y me resultó muy impresionante, porque la, la similitud, con lo que estamos viviendo, es, o sea, te espanta, es espeluznante. Pues la voy a ver, la voy a ver, fíjate que no se me había antojado, pero qué bueno que me dices, la voy a ver, la voy a ver, y otra que viene. O sea, y si no los matan, ¿cómo los persiguen? ¿Cómo los joden? ¿Cómo los mencionan? ¿Cómo? Bueno, pues hasta la Carmen Aristegui anda denunciando cositas por ahí, pero bueno. Oye, luego vi otro documental que se llama Elis Matsunaga, este es brasileño, y entonces resulta que no es spoiler, es una mujer que mató a su marido, y todo, o sea, en realidad son cuatro capítulos que podrían haber sido dos, yo creo que a veces se extienden mucho en Netflix, los extienden mucho, pero bueno, en cuatro capítulos habla, la discusión es, si ella mató al marido premeditada o no premeditadamente, otra cosa que plantean es, si hubiera sido al revés, él hubiera recibido el mismo castigo, socialmente y legalmente, vean lo que está muy interesante, es una mujer que se casa con un empresario, Matsunaga, que es muy rico, heredera de una familia muy rica, que está cerrando un negocio de billones de dólares allá en Brasil, y entonces, pues lo mata, lo mata, tienen una hija en común, se habían tardado mucho en tener hijos, por fin ella queda embarazada, tienen esta hijita, y salen las fotos posando los dos, ella embarazada, todo muy lindo, se amaban en las fotos y todo, pero lo mata, pero lo mata, y ahí están las razones por qué lo mató, cómo lo mató y demás, y les digo, el planteamiento es esta discusión, lo mató premeditada, ella era una víctima, él era la víctima, pero veanlo, está interesante, está interesante, acabas hablando portugués, acabas hablando, cómo, cómo, cómo se llama el, este, el de, cómo se llama el de, el de sufrir, acabas hablando como Zague, como Zague, pero está, está entretenido, yo me, nosotros nos tardamos como cinco días de inverno, bueno, bueno, todos, oigan, yo, yo creo que ustedes ya la vieron, pero si, pero si no la han visto y no ha sido recomendación, qué película tan conmovedora, esta de El Adiós, con este, con Mario Casas, El Español, es una coproducción español-francesa, qué cosa tan bonita de película tan conmovedora, yo, yo lloraba y lloraba como la zarzamora, yo soy bueno para chillar en el cine, entonces ahora como los extraño, pues lloro en mi cama. Oye, pero El Adiós, ¿en dónde está en Netflix también? Porque la de esta de Matsunaga está en Netflix. No, la de El Adiós está, bueno, yo, yo la vi, Luis, en este, en, en, en Hulu, pero creo que está en Antena 3, en series también, y también está en este, en, en, en Amazon Prime, pero la verdad es que, hijo, qué bonita película, qué conmovedora, y este, y, y, y sobre todo, qué, qué actuaciones tan bien logradas, es una historia desgarradora, es un ex convicto que sale a la primera comunión de su chavita, y este, y una venganza de familias de gitanos, este, les provoca un accidente automovilístico, cuando vienen de regreso de la ceremonia, y la que se muere es la niña. ¡Uy! ¡Uy! No, 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 o sea, y ya de ahí para adelante, ni les platico, porque, no, pues, ¿para qué se las he hecho a perder? Pero sí. Ay, no sé si la quiero ver. Bueno, pues, a ver si la quiero ver yo también, voy a ser muy fuerte. no, 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 Oigan, con los niños, no, con los niños, no. Con los niños, no. Por cierto, salió una foto, había publicado una foto de, el hijo del presidente que tenemos en México, con la nieta de, con la nieta de Carlos Slim en un campamento, que costaba como cuarenta mil la semana, pues, está bien lo de la austeridad, está muy bien la austeridad selectiva. Sí. Pero bueno, oigan, y hablando de primeras comuniones, salió en la revista aquí, ya publicadas las fotos de la primera comunión, de la hija de Itatí Cantoral, que nos comentaste aquí, Clau. Así es, pues bueno, finalmente llegó el día, este, llegó la, Trevi con Armando, porque, pues tenía que llegar con él, porque como llevaba mucho ruido, ya llevaba mucho tiempo el ruido, el rumor de que estaban separados, que ya vivían separados, y ya sabes que a, a la Trevi le preocupa mucho este tipo de cosas, que no se hablen de, ni de separaciones, ni de ese rollo, que todo está funcionando bien en su familia, con Armando, llevó a uno de sus hijos, al chico, que es el hijo de Armando, bueno, el hijo que tuvieron más que más de, los dos en común de acuerdo, este, y todo muy feliz, muy bonito, fue la madrina, se notaba que Armando se derrite por, por la Trevi, este, la agarró de la cintura, para bajarla, para ayudarla a bajar un escalón, digamos, pero la agarró de la cintura, venga, o sea, que todavía hay pasión, pasión, entonces estuvo muy padre, pero, lo que llamó la atención, que no se sepan, hay algún problemilla, que la verdad no me enteré, el fin de semana, porque estoy muy ocupado, pero hay algún problemilla, con una sobrina, de Itaticanto Oral, entonces, abordaron a esta chica, que por cierto, los medios, es idéntica, Itaticanto Oral, es, hazte cuenta que fuera la hija de Itaticanto, y entonces, ahí va el papá, protegida a la, la hija, que no, que no la molesten, Roberto Cantoral, no la molesten, no la toquen, no, no sé qué, así como su profeta, entonces ya, corrió, 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 corrió con sus taconcitos, y entonces, ya se subió al coche, y entonces, ¿cómo corrió Claudia? Claudia, una y ella. Y entonces, pues ya se subió al coche, y ya nadie le pudo preguntar, lo único que contestó, Itaticanto, que siempre es buena para contestar a los medios, eso sí es bien educada, y bien lista, y bien inteligente, es que había sido, este, un malentendido, con su sobrina, pero de ahí en fuera, les juro por Dios, no sé en qué está metida la sobrina, no sé de qué trata el chisme, pero todo fue una alegría, ¿tú lo sabes? Légale el ciño, por favor, que quiero saber. Aparentemente, Itatí había ayudado a la sobrina y al hermano, abrir un negocio, que sí prosperó, y no les fue mal, pero a la hora de hacer cuentas entre familia, como que los ceros no completaban las cantidades de inversión y ganancia, entonces, Itatí medio se las hizo de jamón, la sobrina le pide un préstamo para ponerse al corriente con otro negocio en el trance de esta investigación, y entonces Itatí de muy buena fe se lo presta, y resulta que en el otro negocio sí truenan, y truenan mal, entonces quedó endeudada con Itatí, y estaban tratando de solucionar ese asunto, y decían en algunos medios de comunicación que Itatí iba a proceder legalmente, pero la realidad es que, no, una de dos, o todo esto no fue verdad, o estuvo exagerado, o algo no sucedió como esperaban, o muy inteligentemente aprovecharon la fiesta para hacer la fiesta de los desmentidos, ¿no? Y algo leí también que del testamento de la mamá de Itatí le había dejado la mayoría a Itatí, ¿no? Sí, eso sí es verdad. A lo mejor por eso también le pidieron, le dieron el sablazo, como decimos aquí en México. pues claro. Y si hay descontento familiar, o sea, sí sé que, por ejemplo, Pepe no estaba muy contento al respecto, y estuvieron distanciados un ratito, pero bueno, pues qué bueno que las cosas a nivel familiar se han repuesto, y qué maravilla que el amor de Armando y Gloria esté prosperando de esa matrimonio linda. Que yo la verdad estoy... Me parece que se quiere mucho, que nunca ha estado arreglado ese matrimonio, y bueno, yo creo que eso de que llegaron a distintos hoteles en Cuernavaca, como me contaron por ahí, ¡ay! Se me salió. ¡Ay, se me salió! Fue como casual, yo creo que han de haber dicho, vamos a vernos en distintos lugares para ver cómo está tu habitación, ni la mía, de dos hoteles padres. ¡Claro! Vamos como a que tú ibas, y yo regresaba, y los niños no nos encontraban, y entonces a ver quién gana, pero no, eso fue un juego familiar, no tiene nada que ver con el distanciamiento. ¡Claro! Por supuesto. Oiga, pues lo de Itati, qué bueno que se está mejorando todo entre familia, yo sí les voy a aconsejar algo, a los artistas, y a los que nos escuchan, y a todos, no hagan negocios con la familia, lo peor, acuérdense que el dinero, es lo peor, destruye todo, todo lo que, todo, todo a su paso. El dinero cuando se usa como un medio, sirve, cuando se usa como un fin, destruye. Ok, pero, pero yo siempre he pensado, Lupis, que entre amistades, ojo, amistades y familiares, lo que menos debes poner es en medio, un prestamito, porque donde alguien se atore, o donde alguien no tenga la misma creencia que tú, en la amistad, o en el cariño de la familia, o porque crees que es familia, ya no le vas a regresar el dinero, o porque crees que es tu amigo, entonces tiene que aguantar. Yo sí les voy a decir algo, yo sí me he cuidado, de no involucrar a ese tipo de cosas, porque a mí sí me parece que es, la bomba atómica, cuando, cuando existe un interés económico, pues un interés, o como le quieras llamar, este, entre familiares y amigos, no debe ser. No, pero además hay que partir, hay que partir de un principio, es muy difícil, o sea, es muy difícil, porque a veces entonces quedas como obligado a prestarle, ¿no? Si es tu familiar. Sí. Y eso no, eso sí, como tú dices, lastima mucho las relaciones, sobre todo familiares. Espérame tantito, Cupert, por favor. Y son sobreentendidos muy dolorosos, porque a fin de cuentas, pierdes al familiar, pierdes el dinero, se enemistan las, la parte contendiente de la familia, y por supuesto, como ha pasado en la mía, finísimas personas, hacen contienda, entonces ya son los capuleto contra los, los, no sé, ¿me entiendes? Y se pone muy culero, la neta no, no sé, no está padre, porque tratando de salvar, o salvaguardar, la, la, la discreción, y la, y la seguridad de una parte de la familia, confía en la otra, y chíngalo, o sea, todo sale mal. Sí, neta, no, no lo hagan, o, o, o si van a dar, o si ya hay alguien que tenga mucha lana, y el otro no la tenga, dalo, sin cuestionarte nada, y sin esperar a recibir nada, porque si no, entonces, a ver, por ejemplo, y Tati, que, que se llevó la mayor cantidad de la herencia de la mamá, que muy justo de la madre. Pues sí. Imagínate, imagínate que le caigan todos los parientes, mamá, oye, pues qué mal negocio, que te dejen de heredera, este, casi totalitaria. Claro, claro. Y sobre todo el chantaje, lo que, lo que, lo que creo que ahí realmente pesa es la posibilidad de que te la hagan caer como si fuera tu obligación, porque, pues, oye, no se te olvide que somos primos, güey, o sea, este, ayúdame, porque, pues, la sangre, ¿no? Y tú dices, sangre la que me dejaste cuando no me pagaste, cabrón. Claro. Somos primos, ¿no? O sea, oigan, pero interrumpo este hermoso breviario cultural para informarles, que me está llegando un mensaje, me da muchísima tristeza, pero así es la cosa, este, sí se enteraron que Sammy Pérez, el comediante este que salió. Sí, sí, lo comentamos al inicio del programa. lo acabamos de decir. Está, está en terapia intensiva muy malito, muy, muy, muy. Sí, lo dijimos. O sea, no, 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 no saben si la libre en las próximas horas porque ni con la intubada se le desbloquearon los pulmones, me están poniendo aquí del hospital y este, no respondió bien a una transfusión de sangre que requiere, requirió y además este tiene problemas de cognitivos. O sea, se le fue el pedo. O sea, la cosa no, la cosa no está bien. Lo acaban de meter a terapia intensiva hace 25 minutos. Dios lo ayude. Ojalá se recupera, ojalá logre. Ojalá, ojalá la libre, caray, maldita enfermedad no puede ser. O sea, tercera ola y todavía no la libramos. Y neta, vacúnense, por favor, vacúnense. Yo no creo que les metan ningún chip, la neta ya fuera de broma. Yo no creo que, yo ya me vacuné con las dos Pfizer y no me, fuera de las alergias que me provocaron las dos, pero eso es por mi propia condición. No me siento controlada en lo absoluto. Sigo comiendo, tragando sin abón. Y como, nadie me ha controlado nada. Así que. No, pero además, además una cosa, el, digo, para algunos, por ejemplo, Pati Navidad, que supongo que por la cuestión de su carrera, en algún momento quisiera viajar, pudiera viajar, la contrataran en algún lugar, y tú lo sabes, mi nuera lo sabe, y toda la gente que está viajando ahorita, cómo se las están poniendo de tos, en cualquier país, si tú quieres entrar, hasta te cuestionan el tipo de vacuna que te usan. Claro, no, no, bueno, en México, pues como en México somos infalibles, pues recibimos a cualquiera, pero sin problema y sin restricción de fronteras. Pero hay otros países que, por supuesto, que están, el único que me controla es Cooper, y es evidente, por supuesto. No, no, de veras, ahí no, ahí sí, ahí no. Oigan, al final del programa, no pueden, no pueden dejar de ver el final del programa, porque hay una sección, la gustadísima sección, desde que la iniciamos, Claudia trae la mega mamá del día. Bravo, bravo. Y no dejar de tomar en cuenta, ahorita que estabas mencionando lo del COVID, es bien importante que, que la gente se concientice, y que investigue un poquito, respecto a lo que todos deberíamos estar enterados, pero de pronto no nos llega la información correcta, ni por la fuente adecuada, pero, o sea, la vacunación es básica, o sea, sí es muy importante, yo insisto y coincido con ustedes, pero es muy importante que la gente no pierda de vista, que no te quita la posibilidad, no estás eximido de que te contagien, solamente lo que sucede es que te mitiga el daño de la enfermedad, o sea, tus, 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 tus síntomas serán bastante más relajados, pero eso no quiere decir, entonces, que como ya estás vacunado, te valga madre si te quites el cubrebocas en el súper, como una señora que vi ayer, que armé un pedo, marca Acme, en lo que era un súper ama por ahí, por la casa, pero como ya no existen los súper amas, y ahora ya todos son otra marca, o sea, entonces ya la puedo decir, pero la verdad es que me parece muy mal, porque, o sea, el hecho de que ya estés vacunado, no te, no te hace que le grites a la gente, oye, ya me vacuné, chamaco, que le dije, señora, y eso qué, o sea, los demás, los demás podríamos contagiarnos con su estupidez de quitarse el cubrebocas, o usted con la nuestra, o sea, es protegernos de todas maneras, y el contagio ahí está, es que la ignorancia está muy cabrón, aparte no saben cómo se puso, gritaba así de, a ver, chamaco, y yo, nos pone en peligro a todos, y se pone en peligro usted, está en frente. ¿Qué hubieras dicho? ¿Sabe qué señora? Si ya se vacunó contra COVID, ahora vacúnese contra la rabia. Carajo, te lo juro, me daban ganas de ponerle las salchichas de las carnes frías, que ahí fue donde hizo su pedo, en la boca y callarla, porque, o sea, imagínate el infectadero, no más porque la señora estaba de mal humor. Oye, oye, y a propósito, ahorita cambiando ya de tema, resulta que, es que hay un perrito aquí afuera, pero bueno, resulta que en la revista ¿Quién también? Como les dije al principio, había salido lo de Gloria Trevi, también salió, desde hace unas semanas, la denuncia de esta socialite, Hannah Huff, que se había casado con un, aristócrata, en inglés, y ya, ya, pues ella es una millonaria aquí, una filántropa, en fin, muy estudiada, muy culta, muy rica, y muy todo, y que se encuentra a su príncipe de Saint-Benz, y que todo aquí muy bonito, porque cuando llegaron allá, empezó a decirle, tú eres una naca, y ella le decía a naca tú, ah, no, esa, esa lo decía a mí, no, 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 ella no, ese es Nidale y Giovanni, y no son de la realeza, ella sí es real, entonces ella no le contestaba nada, pero, pues que sí, y que tú chusma, y que los mexicanos fuchi, y que, ¿no? Y entonces que además, la extorsionaban, decía en la revista, ¿quién? La extorsionaban, y el suegro, y le decían, si no nos das dinero para mantener este castillo, y esta casa, y sacarnos de la miseria en la que vivimos, te vamos a desprestigiar, y te vamos a decir que eres una naca, y entonces, que bueno, total que, así andaba esta pobre, y se regresó, y me dijo, voy a divorciar, porque pues la revista, ¿quién? También contacta a una amiga, y dicen, oye, es que además también violencia doméstica sufrió, le fue muy mal a esta pobre Jana, ¿no? Y que además le decían, tú ni estudiaste en Harvard, y ella, no, sí, sí, aquí estudié en Harvard, en San Diego, y nada. Bueno, pues esa nota, yo la había leído en la revista, ¿quién? Que por cierto, fíjate, yo, una amiga mía muy querida, es Diana Pernagos, y ella era directora de la revista, ¿quién? Cuando Diana salió, que fue precisamente cuando el embarazo de, de Michelle Salas, una de las cosas que le dijeron es que, no, pues que la revista, ¿quién? Ya hace demasiado espectáculo, y en realidad es de sociales, y ahora es puro espectáculo, ahora es puro espectáculo, pero bueno. Entonces resulta que esta nota, la retoma ventaneando, la presenta como exclusiva, pero ellos sí tienen la exclusiva de hablar directamente con Jana, y Jana sí dice, la verdad es que sí me pasó esto, esto ya más, dice eso, que son primas de las hijas del príncipe Andrés, es que está, además el príncipe Andrés, fíjate, está todo vituperado, ahí escondido en un rincón, sí, y yo andaba con Epstein en sus barquitos, ¿de qué me presumes, no? ¿de qué presumes? La mamá es Sara Ferguson, que andaba ahí chupándole el pie a un güey, hace muchos años, te acuerdas cuando se divorciaron, claro, y luego las princesas que, digo, Eugenia y no me acuerdo cómo se llama la otra, que tampoco son Kate Middleton, entonces pues dice, la verdad es que, a pesar, además de que es pariente de esto, no se lleva ni siquiera con ellos, no convive con las princesas, o sea, la familia de este hombre, y presentó en Ventaneando unos audios, donde la mamá de este cuate, el papá y el novio este, que el inglés, Lord no sé qué, hablan mal de los mexicanos, y los quiero matar, y los quiero degollar, y raza débil, y no sé, bueno, porque sí somos debiluchos, y sí tenemos mezcla española, pero y luego, qué bueno, no somos tan debiluchos, bueno, sí un poco, si no, no hubiéramos tenido los gobiernos que tenemos, pero, pero oye, pues, todos no estamos tan mal, la verdad, pues total que esta mujer ya se va a divorciar, y en este, en este, esto es lo que pasa en Ventaneando, yo les repito, lo leí en Quién, y luego lo vi en Ventaneando, y la nota muy bien armada, y todo muy bien, en ese pedacito, de video que yo vi de Ventaneando, la señora Chapoy, y el equipo dice, no, pues es que este aristócrata que se hace pasar, estos huevones, dice la señora Chapoy, y estos infelices huevones que no trabajan, quieren que otros los mantengan, refiriéndose, por supuesto, al esposo de Hannah Half, y sale el tema, y por alguna razón dice, ya ves, haciéndose pasar como aristócrata, como algunos que se hacen pasar por productores, eso fue lo que dijo la señora Chapoy, no dijo nada más, en otros medios, ponen una nota donde, que es lo que vimos, Clau, ponen una nota donde dicen, la señora Chapoy, llama huevones a los que le roban sus exclusivas, yo revisé la nota, en qué momento, en qué momento, eso me dijo, ¿qué? Oye, yo me sentía agredida, yo dije, bueno, ¿cuándo le he robado yo mis exclusivas a la señora Chapoy? No, pero además, puede ser que sí lo piense, puede ser que sí lo diga, puede ser que está bien, pero en esa nota, no se refería a eso, no se refería a eso, y tendrá razón en decir, sí, sí me roba, que lo, vamos a ser sinceros, este programa es un programa de opinión, punto, aunque, porque lo también decía, lo de Masterchef, es una nota de hace dos semanas, me da igual, esta es una nota de opinión, y si la nota puede tener cinco años, me da igual, claro, pero, imagínate, lo que sí hay que reconocer, es que en el medio de espectáculos, son una nota, brinca en un medio, generalmente, a veces brinca en medios, muy pequeños, la retoman medios grandes, y así se va dando la vuelta, y se va siguiendo, va creciendo, se va investigando, y va creciendo, así es como se maneja, pero es normal, no puedes, lo que sí no puedes hacer, es decir, esta es exclusiva mía, cuando es exclusiva de otro, pues eso sí, no. Oigan, les tengo que decir esto, porque está muy chistoso, justo en este momento, que estamos platicando, se están peleando, Gustavo Adolfo Infante, y este, y Sergio Mayer, en un chat de periodistas, que vemos como, 350 reporteros metidos, que se llama El Chacaleo, o sea, pero está bellísimo, porque qué bonito, o sea, le escriben, ok, esto tiene su antecedente, aparentemente, Mayer se está metiendo, en un pleito más ajeno, porque resulta, que en un programa, que se llama Chisme No Like, que se transmite por YouTube, acusaron a Eduardo Carrillo, que es co-conductor de Gustavo, en de primera mano, y además jefe de información, en su programa, este, lo acusaron, de, de abuso, y agresión, este, laboral, en muchas otras oportunidades laborales, que tuvo, antes de estar con Gustavo, entonces, este, entró al rescate, con su capa, de superhéroe, el gran, este, Mayer, a tratar de salvar, y este, y resolver, el honor, del señor, este, ¿cómo se llama? Del señor Carrillo, entonces, resulta que en el chat, en este chat del Chacaleo, lo ventilan, hace unos minutos, y este, y entonces, Gustavo Adolfo, se pelea con Mayer, y este, y Mayer dice, pues lo que está sucediendo aquí, leo textual, es que el gnomo mal informado, de Gustavo, está haciendo alusión, a sus propias carencias, y estilos, laborales, al defender a Eduardo Carrillo, tal vez a mí no me están llamando, y es una vela en la que yo no participo, pero de cualquier manera, si me están pidiendo ayuda, se las voy a dar, y las personas que han sido agredidas, por Eduardo, con mucho gusto, las puedo recibir en mi oficina, para ayudarlos, y hacer un frente común, y entonces, le contesta a Gustavo, esta es la mejor, quisiera tener tu definición, de nomo Mayer, ay, 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 no, 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 por favor, por favor, quisiera tener tu definición de momo Mayer, porque tú y yo me dimos prácticamente lo mismo, y por cierto, un corrupto llamándole corrupto a un informador, fuera de lugar, ay, no, qué bonito, no, 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 es una belleza, ojalá se peleen más tiempo, para seguirles narrando, qué absurdo, oye, podríamos tener una sección, como, ¿se acuerdan esos de los tetos de, ahí eran cómicos, y sí, tú, los hermanos Lelos, los hermanos Lelos, de, tú, Lelo, googleelo en, googleelo en YouTube, porque eran muy divertidos, los hermanos Lelos de los polivoces, de Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, oye, hermano, hermano Lelo, qué divertido, se la hace, así de, así, así acabaron, mi niño, hola hermano Lelo, hola, como hermano Lelo, sí, 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 pero yo creo que sí hay que pedirle al público la definición de Nomo, para que ya no estén enojados ellos, oye, pues muy buena nota, esa me da muchísimo, me da mucha risa, oye, por cierto, se me olvidó decirles que va a haber una serie ya en agosto 20, se estrena en Netflix, la, la anunció, oye, la adoradisísimo, que yo quiero, amo, con locura, Flavio Medina, mi segunda querencia favorita en el mundo, el 20 de agosto, es una serie producida por Diego Luna, que se llama Todo va a estar bien, así que seguro, si está Flavio, seguro va a estar muy bueno. actorazo, actorazo, y que aparte está nuevamente enamorado, me da muchísimo gusto. Flavio es un tipa, como lo quiere, como lo quiero, oigan, podría seguir diciendo muchas cosas bonitas de Flavio, Pero de quien no podía decir nada, ¿se acuerdan que yo les platiqué? Bueno, no sé si les platiqué en este programa de un vuelo que tuve fallido con Interjet en precisamente el 4 de enero del 2020. Resulta que yo me iba a subir a un avión el día 3 y yo decía, no, no va a salir mi vuelo. Siempre le hago la broma a mi hijo de me voy a quedar aquí a vivir contigo. No va a salir mi avión. Y ese día efectivamente no salió mi avión. No se ha liado mi avión porque cuando íbamos a, ya estábamos en pista y estábamos empezando a tomar vuelito cuando se oye un pac, como si algo hubiera chocado al avión. En realidad se había descompuesto, había tronado el sistema hidráulico del avión. Si hubiéramos logrado despegar, no hubiéramos podido aterrizar porque fue con los frenos y demás, ¿no? Así de grave había estado en esa aeronave de Interjet. Regresamos, por supuesto, al aeropuerto en Vancouver. Nos bajaron, estuvimos 14 horas, 14 horas en una sala porque, pues, era una época, fíjense nada más, para que vean lo trágico que era esto. Los pasajeros se peleaban con el personal que atendía. El personal que atendía eran del aeropuerto de Vancouver porque Interjet ya no pagaba personal en piso. O sea, era el aeropuerto de Vancouver quien daba el servicio. Y pues yo les decía, oigan, no le griten a la señorita porque ella ni siquiera trabaja para Interjet porque le reclamaban, ¿cuál es posible que no sepa hablar español porque no trabaja en Interjet? No, ¿qué cosa? Los mecánicos, por supuesto, eran mecánicos del aeropuerto de Vancouver. Y entonces, pues, lo revisaban y lo revisaban. No era el primer avión que se descomponía y entonces decían, bueno, lo vamos a tratar de arreglar para que puedan salir. Yo les dije, ni loca me subo a ese avión, ni loca. Al final tuvieron, ahí lo presenté, me parece que lo puse en Twitter, esto lo escribí alguna vez en mi blog. Déjenme bajar a Cooper porque ya estoy un poco inquieto. Y entonces lo puse ahí en un blog. Pero bueno, el caso es que regresamos a tierra, estuvimos 14 horas esperando a que Interjet mandara un nuevo avión para podernos regresar. El nuevo avión ya estaba bien. El piloto, pues, yo creo que está nerviosito. Entonces ya era la época en donde Interjet empezaba a tener aviones, como les decían, como Frankstein, ¿no? Porque estaban compuestos con piezas de otros aviones. Un mantenimiento pésimo. De hecho, para salir, para salir no nomás a Vancouver, sino yo había ido también al Valle en algún momento. Ni siquiera tenían que compartir el sistema con la gente de Volaris porque tampoco estaba pagando derechos de aeropuerto Interjet. Entonces era verdadero. No, tú tienes ni idea la tortura que era. Yo tenía esos boletos pagados. Por supuesto, cuando yo hago un viaje grande, como los que hago a Vancouver, que son de mucho tiempo, los planeo con anterioridad porque sale más barato el vuelo. Entonces no eran boletos que pudieras cambiar. Pero, o sea, ya dije a la última vez, ya nunca más vuelvo a tomar este Interjet. ¡Qué miedo! Porque, pues, si se está tronando el avión, ¿cuándo vas a salir? Pues, pasó un año, yo hice la denuncia, Interjet se comunicó conmigo. Como no se volvió viral, pues, nunca se volvieron a comunicar conmigo ni nada. Pasa el tiempo y luego viene la compra cuando ofrecen, no me acuerdo, Luis, tú te debes acordar, de Miguel Alemán ofreciendo comprar Radiópolis. Así es. Y hacen un acuerdo y al final, pues, no compra Radiópolis. Y también es demandado por Emilio Azcárraga y demás, algo así. Yo, la verdad, no tengo el dato. Pero es algo más. Hizo una oferta, iban a dar un adelanto y el día que lo iban a notariar, se desaparecieron. Exacto. Obviamente, eso ocasiona una demanda porque, pues, o sea, no puedes hacer una payasada de esas porque les tumbas la venta con cualquier otro cliente. Claro. Sin embargo, sí tenía la intención firme y la tiene de rescatar a Luis Miguel. Que seguramente Luis Miguel debía seis millones de dólares al potrillo, algo así, ¿no? Pero que no se compara nunca con las otras deudotototototototas. Y resulta que él es uno de los productores de la serie de Luis Miguel. Uno, porque son muchos los que aportaron dinero para las temporadas de la serie de Luis Miguel, que, francamente, la segunda. Una persona aquí en Vancouver me lo dijo y la primera la vi y la segunda me quedé en el tercer capítulo y se me olvidó. Ella ni siquiera dijo, no me gustó. Me dijo, se me olvidó que la estaba viendo. Ni siquiera dijo, me gusta, no me gusta. Me acuerdo. Se le olvidó, se puso a ver otra cosa y ya no la siguió. Pero bueno, el caso es que, a lo que nos truje, es que el señor Miguel Alemán tiene una orden de aprehensión por alguna cosa de impuestos, me parece. Y todo mundo dice, ¿y qué va a pasar con la serie de Luis Miguel? ¿Ustedes saben algo de eso? Fíjense que... No, pero Luis Miguel se tiene que poner bonito con el amigo, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque a mí me acaban de hacer cagada ayer en redes sociales las fars de Luis Miguel. Precisamente respecto a eso, el domingo en mi columna del periódico El Universal. O sea, de muy buena fuente, la cual por supuesto no tengo por qué aclararle ni a las fans ni a nadie. Claro, no, no, no. A nadie. Me enteré que, o sea, así como Luis Miguel, así como digo una cosa, dijo la otra. O sea, tipo la chimoltrufia. O sea, podrán decir que es mal, papá, que es, o sea, que es mitológico, que muchas cosas, pero buen amigo sí es. Porque resulta que, o sea, pagar es corresponder cuando uno ha tenido una atención de un amigo. No es que estés obligado a regresarle el favor, pero sí hay cierta necesidad moral y ética de poder acudir en su ayuda si la necesita. ¿Qué decir? El alemán en este momento está pasando un momento muy delicado, muy, muy, su situación es muy difícil porque efectivamente se declaró en quiebra con Interjet por un fraude fiscal rudísimo de sesenta y tantos millones de millones de millones. Entonces es como fuerte, ¿no? Miguel aparentemente no está en México, está en algún lugar del mundo, pero evidentemente tiene cierto contacto con Luis Miguel y es así como yo me entero a través de amigos de él que Luis Miguel le dijo, bueno, mira, en su momento tú me salvaste del atolladero y ahora tú no te encuentras en buenas condiciones. Entonces, ¿qué te parece si nos asociamos para mi gira? Yo arranco gira en marzo del 2022 con Disco Nuevo y si tú te asocias conmigo, a mí me aligeras un poquito la carga de inversión porque esta vez Luis Miguel va completamente como su propio empresario y tú puedes reponerte, por lo menos recapitalizarte. No vas a salir de tu deuda porque tu deuda es mucho mayor que la mía, pero por lo menos te podrás recapitalizar y tratar de levantarte para que puedas hacer alguna otra cosa. Entonces, esto me pareció muy loable y un buen detalle de un amigo a otro porque si bien, o sea, a Luis Miguel lo plantean siempre totalmente deshumanizado, este gesto que es verdad, porque lo sé, lo tengo de muy buena gente, la verdad es que me parece bonito. Bueno, me hicieron pedazos por decir que Luis Miguel era mal papá, que, o sea, porque yo lo que escribí es que, bueno, qué maravilla que ayuda a sus amigos, pero pues una llamadita a sus hijos no le caería nada mal, ¿no? Y, o sea, me hicieron añicos, pero, pero la realidad es que sí, sí lo sigo sosteniendo. O sea, qué bueno que sea buen amigo, qué lástima que sea tan mal papá y qué maravilla que es una de las más grandes estrellas que tenemos en la música pop en nuestro país. O sea, lo sostengo. Claro. A mí también me hubieran hecho mierda y te voy a decir algo, Luisillo. Me parece muy bien que devuelva el favor o que, o que sepa cuando menos el concepto de lo que es la amistad y que, y que sea consecuente en ese sentido. Pero yo también hubiera sacado a colación lo que no hace por sus hijos. Claro. Perdón, pero yo también, entonces a mí también destruyan. Qué cosa. Pues sí. Al final, qué bueno, qué bueno que apoya el amigo que seguramente solucionará el problema, podrá, es una deuda que tiene con Hacienda y la asegura, negociará, porque así es como se hace esto, se negocia y demás, y ojalá les vaya bien. Y ojalá les vaya bien y salga de todo, la verdad, pues, ¿por qué desearle el mal? Pero es que, ¿sabes qué? Interjet fue una necedad, Lupita. Creo que tú tienes mucha razón. O sea, si la operatividad ya estaba detenida en realidad, porque no Se debían salarios. Exacto. O sea, debieron haberse detenido cuando se declararon en quiebra la primera vez, porque lo hicieron hace como cuatro años y entonces trataron de, con subsidios, levantar la operación y seguir trabajando. Y fue un error todavía mayor, porque lo único que lograron fue endeudarse, tronar en serio y además quedar totalmente embargados los dueños. Entonces, además, mira, te voy a decir que, o sea, a ver, yo por mí que salga de todos sus problemas y está bien, pero esa forma de operar era criminal. Te repito, o sea, imagínate tú, que es lo que todo el mundo decía, que ese sistema hidráulico del avión se hubiera descompuesto cuando ya estábamos en el aire. Claro, claro. ¿Cómo te aterrizas? ¿Cómo? O sea, no estaríamos contándolo. Es una, antes, y que agradezcan al cielo que no hubo una desgracia con esa aerolínea. La verdad, pero bueno, pues cada quien, hemos llegado al momento, cumbre del programa. Exacto, tambores y todo anunciando la sección de hoy, que corre a cuenta de la señora Lin May, que se aventó la mega mamada del día. Clau. Mira, es la mega mamada, porque como ya se le fueron las cabras al monte, mira, la neta, ya no sabemos ni qué con Lin May. A mí Lin May me cae de maravilla la señora. Es un gran personaje dentro del medio artístico. Hay una historia con Lin May. Tiene cuerpazo porque lo que no tiene cara, digo, perdón, en el cuerpo me cae que sí lo ha trabajado, porque tiene un cuerpazo. Pero eso no le da ni el derecho, y la verdad, ni la cara, ni la cara, ni la cara tiene. Ha venido dándole a todos por debajo delante. ¿Ok? De linda que hay esta niñita que se ve gris. No, no digas eso, Lin May. Es una niña muy bonita, pero que ella debería de aprender a bailar, y que debería de aprender cuestiones, expresiones artísticas, porque es muy gris. Una Belinda, por favor, y que no canta. No, espera. Ok. Acaba de darle en su mauser a Dana Paola. Este, también por lo mismo, ¿me entiendes? O sea, por quítame de aquí estas pajas, y que porque si no bailes, y porque si bailan, le copian porque ella bailaba así. Oye, güey, entonces nadie podría bailar rock and roll, más que el que inventó el primer pinche paso de rock and roll, porque si no, pues todo el mundo estaría diciéndome copio los pasos, ¿no? Ah, no. Allí en, fíjate, yo te voy a decir una cosa, a mí no me cae bien la chiquis, por muchas razones. No respeto a una trayectoria artística porque no la tiene ni la va a temer, porque no es artista. Pero eso no tiene nada que ver con que Lin May agarra y diga que porque está gorda no debería de estar tomándose las fotografías que se toma, que debería de ponerse a dieta y cerrar la boca. Hay una sarta de cosas que dice la Lin May, pero lo que me dio más risa, me juro por Dios, yo no podía entender esa parte. O sea, Cucu, cuando agarra y dice, ¿tiene nalgas de ballena? Yo dije, ¡ah, caray! Nunca me he fijado en las nalgas de la ballena, pero ahorita que estábamos comentando, Lupis, yo me sé, Lupis, pero pues las ballenas, aparte de que pues no tienen nalga, es la parte más delgada de su, de su, este, cuerpo. ¿Tu fisonomía? Sí, ¿no? Lo que tiene gordo, lo que tiene roma, claro. Es la, es la parte de la cabeza y todo, pero la cola pues es bastante estética, porque pues hasta bonita se ve cuando le haces todo ese rollo. Entonces equivocó Lin May, cuando vaya a criticar Lin May a alguien de que tenga nalgas de ballena, tiene que pensar bien, mira, pudo haber dicho, no, porque no, tampoco, con nalgas de macaco, no, porque las nalgas de macaco son feas, son feas, pero son chiquitas. No sé, no se me ocurre ahorita, pero es que Lin May, te juro por Dios, es, todos me copian mis pasos. Madonna. Madonna. ¡Ah! ¡No! Copian sus modelos de ropa. Imagínate, imagínate a Madonna, tráiganme por favor los videos de Lin May, esta muchacha que es muy guapa, que ella es muy linda persona. Y J-Lo le copia la manera de mover sus caderas, dice que J-Lo se las copia. Entonces, ya, porque la señora movió la cadera una hacia la derecha, la otra hacia la izquierda, no, les voy a, ay, esto es padrísimo, les voy a platicar. Yo, ¿saben cómo conocía a Lin May? En una de esas películas que hacía Lin May, que todo empieza, ya saben, ¿no? De, 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 de todo ese rollo, sexualonas y sexosas y de todo, les juro por Dios, una tanguita, unas nylon de este cabello, pero así, 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 no, no, no me dan las, los brazos. Y, 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 ojo, tienen que ver esa película porque en algún lugar la van a encontrar. Y entonces el lente de el, de la cámara empieza a abrir desde a partir de ahí, de, el fundillo. Y entonces empieza a abrir la cámara, ¿sí? Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque no estás entendiendo nada, ¿no? Y hay tambores, hay tambores, pero no sabes hacia dónde va. Y se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, que son el cabos de... ¡Ay! Sí, sí, el cabos de... Pero lo empiezan de esa barra, ¿sí de dónde? Con un calzoncito y lo ventan. No, o sea, me cae muy bien, me consta que la señora tiene un cuerpazo, porque además les voy a decir algo, Lin May sí se mete a hacer ejercicio, sí hace ejercicio, tiene una cinturita así. Es súper delgadita, ahorita ya ese cabos que tenía, que además debe tenerlo más o menos del... No, pues lo tenía más o menos del vuelo de, de, de la chiquis. ¿Por qué la critica? Se le habrá olvidado, ya se le habrá olvidado, pero además yo no entiendo por qué esta escena que nos acabas de platicar, porque no se la ha copiado J-Lo. Es una cosa muy fina. Claro. No, 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 es espectacular. Busquen, les juro por Dios, no me acuerdo del nombre de esa película, pero busquen cualquier película de Lin May y nada más espérense al principio de la película. Es que imagínate, por ejemplo, o sea, Madonna retomando la escena de los tambores en la Isla Bonita. Remasterizándola solamente en homenaje a Lin May, ¿no? Me parece que sí. No, no, no. Claro, a mí sí me hace que sí, 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 pues Lin May es el parteaguas en el espectáculo. Y antes que Lin May no existieron ni non-Sevilla, ni ninguna de ellas, seguramente. No, yo sí le doy, yo sí le doy importancia a algo que hizo, ¿no? Pero el comentario de las nalgas tienes razón, Claudia, es deleznable, o sea, de muy... Está muy feo, la verdad, no puedes hacer eso, no puedes estarte... No, 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 pero además no puedes decir algo que no es correcto, como por ejemplo, si no sabes cómo son las nalgas de una ballena, no las estés comparando con otras nalgas que no tienen nada que ver con eso. Claro. No, aparte, dijera mi prima Marucci, mira, primo, bromas de cuerpo jamás, porque acaban con familias, con reputaciones, con cariños, o sea, puede haber bromas de todo tipo, pero de cuerpo no. Puede ser, de ninguna manera hay que respetar la forma de ser de todos los demás, y como son, y demás, y ahí Lin May, pues ya... Pero bueno. Hemos llegado al final del programa. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Pero ha sido uno piachere. Vean la película esa que les dije de Lucas. No, la que dije yo. Y Onward está buena también, y Elise está Matsunaga, y la de Lin May, por supuesto, las de Lin May. Músquenla, músquenla, por favor. El adiós... Porque no miento. El adiós que nos recomendó Luis, y el fin de semana, por supuesto, el maratón de Lin May. En YouTube debe haber muchísimo material, que seguramente, pues, no nos va a hacer como si fuera J-Lo, pero, pues, algo parecido. Yo creo que por eso tronó Siete, fíjate, porque le han de haber robado el concepto a Lin May de su show. ¡Claro! ¡Claro! Oye, ya no dijo nada este Mayer, ¿verdad? Eso. Debieron haber, debieron haber estrenado el sábado pasado, pero hasta donde entiendo, no, no lo lograron. O sea, no, no, no. Además, debe haber gravísimos problemas ahí, o sea, porque le deben dinero de renta al Pepsi Center, porque mientras tú no desmontas, la renta sigue corriendo, y no han sacado su equipo. Este, le deben dinero a los de vestuario, le deben dinero al elenco, a los bailarines, a la producción. O sea, si ya acumulamos todo lo perdido y lo adeudado, ya está cabrón que regresen a cartera, porque además ya se quedaron tan bien sin elenco. O sea, Pati Mantero ya no quiere volver, además ya no puede. Este, Kalimba le dio COVID, entonces tampoco regresó. Michelle Rodríguez tampoco, y Samo ya no quiso. Entonces, pues, solamente que se hagan bailando Mayer y este, y su... No, pues, Michelle Rodríguez fue la que empezó con el COVID, y ahorita, según yo, en una entrevista, vi que Mayer también habló de otros contagiados y todo ese rollo. Por lo mismo que estaba hablando de la obra, de que adiós, bye, adiós, bye. Sí, o sea, no, yo veo muy difícil que regresen, porque ya ahorita ya les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Yo creo que los que invirtieron, porque además sí saben que Sergio no era productor, ¿no? O sea, Sergio tenía solamente un 10% de taquilla, así fue como se firmó para hacer la imagen pública y el vocero del espectáculo, a cambio de que también metieran al elenco a su mujer, a Isabela Camil, y que, por cierto, pues, no alcanzó a entrar, porque pudieron dos funciones. Entonces, a estas alturas del partido, yo creo que Sergio dijo, bueno, a ver, como por qué yo voy a dar explicaciones, que expliquen los que tronaron, y los que tronaron ya han de estar en las Islas Caimanes, escondidos abajo de alguna recife, porque, o sea, lo que deben es un chingo de dinero. Yo no sé si sea verdad, eso sí, no tengo manera de probarlo, no conozco a nadie en el Pepsi Center, pero me dicen que la renta del Pepsi Center es de 300 mil pesos al día. Entonces, si estuvieron dos semanas detenidos sin dar funciones, tú imagínate lo que significan. No, me voy a dar una lanita. De barbaridad. Pues, qué bueno que nosotros no rentamos el Pepsi Center, no lo vamos a hacer nunca, jamás. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Claudia de Icaza, Luis Magaña, Luis Magaña, Claudia de Icaza. Gracias, Lupis, gracias, Luisinho, por estar con nosotras. Gracias a la producción y, sobre todo, gracias a los chicos del chat. Nos vemos en la noche. Vamos a cotorrear del email, la película. Es más, les voy a decir algo. Estoy tan curiosa que ahorita me voy a poner a buscar la película y, entonces, en el chat, no les voy a decir cuál es la película, fíjense, para que no les cueste tanto trabajo encontrarla. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal. Siempre será un placer darles la bienvenida. Pongan su campanita, no nos abandones. Denle like. Y hay una disculpa por el retraso, pero es que tenía yo un roperio que tender. Como ha estado lloviendo, se me moja la ropa y tengo que volver. Entonces, pues, disculpen. Sobre todo los chones. Luis, señor, ten mucho cuidado. No te los pongas húmedos. Mucha tanga. Y luego el hilo de tal húmedo es muy incómodo. Bueno, muchísimas gracias, producción. Gracias por haber estado aquí con mi C. Luis. Por favor, suscríbanse, acompáñenos y escríbanos. Hasta luego. Y nos vemos el jueves a las 8.30 con chat en vivo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!